Arrancó Turenita en este 2020, claro, arrancó el torneo anual, venimos del de verano, Fatiga contra Potreras por la primera vez Con la cobertura de Nico Moauro, atacaba el conjunto vestido de gris, el conjunto de Fatiga Con Marcelita Vanegas juega la 16, atención con ella, mirá, va Marcelita, lo Messi, Marcelita, gol de Marcela Vanegas Para abrir la cuenta, ganaban las chicas de Fatiga en la noche de Caballito, en la noche del club italiano donde lo empataba Potreras Bombazo de Ariana Julia, ahí está, la 10 metía la bomba arriba para marcar de esa manera el empate En esta Estelita Duarte se quedaba con la pelota El remate de Verónica Martínez, pasaba cerca, insistía el conjunto de Potreras, ahora con Analia Taborda Ay, sí, 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 señoras y señores, chicas y chicos, hay gol de Potreras que lo ganaba 2 a 1 Pero enfrente estaba ella, estaba Marcela, Lachela, Vanegas, que empataba la historia 2 a 2 Y que ahora, ahora lo daba vuelta, triplete para Vanegas y el tercero de Fatiga que lo ganaba 3 a 2 Nos vamos al segundo tiempo, la chance para Taborda, sigo por encima del travisanio Otra más para el conjunto de Fatiga, tiro libre que pegaba en el palo Buscaba la igualdad y la encontraba de esta manera en las alturas Ganaba Ariana Julia para empatar el partido 3 a 3 El cuarto de Fatiga lo convertía Roxana Sierra 4 a 3 las cosas, ¿había tiempo? Sí, claro que había tiempo Y fíjate, Analia, Julia, triplete para ella, media vuelta, gol y el 4 a 4 Y no se iba a quedar con eso el conjunto de Potreras No, 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 fíjate lo que iba a pasar Ahí va, Analia, Taborda y la victoria de Potreras por 5 a 4